La pelotita es una cancha de tres paredes, generalmente un blindes, una pelotita de caucho, la pelotita a medida que entra en calor pica más, se juega regularmente uno contra uno y el objetivo es que la pelotita pique dos veces en el piso, así es como se hace punta. Puedes picar en cualquiera de las paredes, a ver, cojamos, y da la ventaja de que un jugador gana la T, es decir, que se para en el centro de la cancha y tiene más fácil acceso a toda la cancha. Bueno, contame de qué se trata esta nueva edición del Teatrino, la Copa Teatrino de la Copa de Hoya. Así es, estamos en la segunda fecha del circuito salteño, la Copa Teatrino, con 92 inscritos y con la gran novedad de que se abrió la categoría menores, con nueve chicos menores de 15 años que están participando por primera vez en un torneo de espollas, así que es un recorrido. Arrancó hoy y su prolonga era hasta el sábado. Así es, arrancó el 3 de mayo hasta el sábado 6, con el cierre, como es costumbre, de la cena de tu amaladería.